Pa' que mi gata prenda los motores, fuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le de Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los miquenes ella sale a vacilar Duro, mi gata no...